la chica dorada no el chico dorado por favor colóquense su posición siempre manteniendo el distanciamiento y grande la veamos ni comparado con los demás lo máximo me quedo choca navito y tati hay que recordar y está ricky y por último hay que recordarle a todo el público que es el momento de votar por sus favoritos vamos a ir teniendo invitados distintos en cada fecha del castillo de las estrellas miren acá michel por ejemplo lo tiene clarísimo esta información está ahí con su con su letrero que voten por el principito pero usted puede votar por su favorito ustedes van a elegir a cinco y fernando armas va a elegir a dos para ver quiénes llegarán a la final gracias jonathan gracias ricky gracias canchita gracias flautín tati navito choca gracias por acompañarnos un placer gracias fernando armas también vamos ahora sí a escuchar unos consejos en adelante chicos escúchenos con bastante atención porque les traemos unos valiosos consejos para compartir en familia así es lo es anita antes de salir de casa recuerde ponerse la mascarilla y siempre pero siempre en correcta posición nunca te la pongas en el cuello y tampoco te la saques así es si vas de compras hazlo de la manera más ordenada posible siempre respetando la distancia de la cola en el mercado o en la bodega ojo si usas transporte público respete el orden de la fila y cuando estés en el bus nunca pero nunca vayas parado al regresar a casa lo primero y lo más importante que debes hacer es lavarte las manos con agua y con jabón recuerda que nuestras vidas han cambiado y ahora debemos poner en práctica estas nuevas conductas así te cuidas tú y nos cuidamos todos buenísimo los consejos y es que ya saben tres cosas importantísimas distanciamiento social lavarse las manos y el uso correcto de la mascarilla el darle play quedó empatado por lo tanto ambos equipos lanzan el dado así que ya está hubo garcía a este lado pancho rodríguez lanzamos el lado la cuenta de 321 ya dado por favor muy bien 150 puntos para la combatiente Contra... 100 Muy bien Y ahora viene la secuencia divertidísima Esto se llama ¡Cipuáles! ¡Canta! Bien Y ahora sí, ya está listo por el lado de los guerreros Una paloma congelada Y por el lado de los combatientes Un Zahid congelado Muy bien, las reglas del juego son muy sencillas Lo único que no pueden hacer es dejar de cantar ¿Ok? Comenzamos entonces con... Escúchame, si así nomás acá fuera hace frío ¿Te has puesto la casaca? Me he puesto la casaca, encima tengo calzoncillo de lana porque hace frío acá adentro Lo que van a sentir ustedes... ¡Uuuh! Bueno, terrible Ahora sí, comenzamos con Paloma Fiusa Que canta un clásico de Luis Miguel ¡Entrégate! Vamos, palomitas ¿Cuánto quieras, Vistetti? ¡Tres, dos, uno, ¡va! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Se para todos ustedes con mucho cariño! Cariño, mucho cariño ¡Como te atreves a mirarme así! ¡A ser tan bella y encima sonreír! ¡Mío! ¡A mí! ¡O hoy serás mío! ¡Entro, entro, entro, entro! ¡Incima, entro, entro, entro! ¡Dale, Paloma! ¡A los ojos! ¡Ay! ¡Déjate querer! ¡Fuerte, fuerte! ¡Quiero llevarte al baile del placer! ¡Oh, no! ¡Mío! ¡Hoy serás mío, lo sé! ¡Qué verdad! ¡Déjate llevar! ¡Perdón! ¡En el secreto de tu piel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate llevar! ¡Ja, ja, ja! ¡Por tus instintos de mujer! ¡Ahí va, todos conmigo! ¡Y llégate! ¡Aún no te siento! ¡Aún no te siento! ¡Ahorita lo vas a sentir! ¡Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor! ¡Calor, calor, calor, calor! ¡Ja, ja, ja! ¡Etrénate! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi prisionera está llagada! ¡La pasión no espera! ¡Y ya no puedo... ¡Parece gato que no quiere entrar al agua! ¡Y vamos! ¡Entrégate al agua! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Mi prisionera! ¡La pasión no espera! ¡Y ya no puedo... ¡Maldé, amor, un ratito! ¡Un ratito, verá! ¡Entrégate al agua! ¡Canta, Paloma, canta! ¡Mi prisionera! ¡Ven a ver! ¡La pasión no espera! ¡Estoy congelada! ¡Sanata, amor! ¡Paloma! ¡Bravo, Paloma! ¡Ay, Paloma! Me encanta porque nunca pierde una sonrisa. ¡Qué barba! ¡Congélate! A ver, Zaid... Perdóname el tono, el mal tono. Tienes que tratar de superar lo que ha hecho Paloma. No dejes de cantar, Zaid, por favor. Y lo más importante... Tú, menos que nadie, puede tritar. ¿Ok? ¡Listo! ¿Qué va a cantar Zaid? Zaid... ¿Va a cantar? A ver... Ya me enteré de Reik. Muy bien. ¡Listo! ¿Quieres ver cantar Zaid? ¿Zaid listo, preparado? A la cuenta de... ¿Listo, Zaid? ¡Listo, Zaid! ¡Una! 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 Es romántico, lo veo a Zaid. Palmeta. Esa carita. Mi sensualidad. En la boca. Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Uy, con dedicatoria, ¿es esto? Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro alado Ahí que te cae el guante que es lo chante Oye, está metido sentimiento ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabe bien que eres mi otra mitad ¡Ay, qué romántico! ¡Ah! Despídate de ese perdedor Y olvida que ya no existo yo Que no es cierto No dejes de cantar, seguí No, no Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Y olvida que ya no existo yo Que no es claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrajas tanto Yo sé ¡Ah, qué frío! Ya me enfríe ¡Chúpale, conejito! Ya me enfríe Entre la corriente y el frío Lo van a matar a Zahida Y olvida que De ese perdedor Espérame que no es perdedor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía y solo mía Porque el frío De ese perdedor Imagina que Ya no existo yo Deja ¡Ay, ya no! Apasionado, ¿eh? Muy romántico Claro que Aquí te tengo No vas a querer La verdad es que me extrajas tanto Increíble, ¿eh? Me encantó la interpretación ¡Buen aplausos para Zahí Palau! ¡Le han metido bobo! ¡Le han metido bobo! ¡Puros sentimientos ahí con dedicatoria! Mira, qué lindo, ¿eh? Su cara pobrecito Ya me enfríe Muy bien, buenísima La presentación de Paloma Y de Zahí Palau Pero quien decide ahora Es el señor Ronald Franco Director Desde el Switcher Señor Ronald, más conocido como Dios Acá en piso ¿Qué decide? ¿Quién gana? Paloma ¡Bien! ¡Paloma! Muy bien, se acerque entonces Ignacio Balabán Para tirar al lado Y sumamos cuánto, Ignacio Arriba Ah, sí, Ignacio es un 100, ¿eh? Tranquila 200 ¡Doscientos! 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 ¡Espero que se hayan disfrutado! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Buenos días! ¡Hasta mañana, chau! ¡Mua!